¡Dale! ¡Miren los centros de la cancha y suerte para los dos! ¡Miren los centros de la cancha! ¡Miren los centros de la cancha! Marcelino Cruz, número 11 Pedro Serrano, primer bandera Ángel Árbitro Central Daniel Barajas, Árbitro Existente Carlos Alberto, Capitán Benito Armaldonado, número 5 Pablo Belmontes, número 1 Oscar Núñez, número 27 Kelvin Villafranca, número 9 Jesús de León, número 14 Cubaldo Villafranca, número 8 Ángel Cervantes, número 11 Fernando González, número 4 Luis Ríos, número 13 Herbie González, número 10 Roberto García, número 23 Mario González, número 3 Suerte para los dos Vamos 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 Fabric alright,éo 15 Oh Aboriginal Marigal París Gracias.